¿Qué pasa con los estudiantes de Quintana Roo? El primero de ellos fue en Cancún, en la escuela Bacalar, turno vespertino ubicado en Paraíso Maya, donde una madre de familia reveló que la directora les pide 10 pesos por los paquetes escolares y en complicidad con un maestro castigan a todos aquellos que no cooperen para presionar a los padres de familia para que se mochen. El otro caso fue en Tiozuco, perteneciente a Felipe Carrío Puerto, en la escuela Wenceslao Alpuche. Ahí una familia informó que 20 pesos les están cobrando para entregarle los paquetes, por lo que levantaron la voz para denunciar esas arbitrariedades. Sin duda alguna, el contralor Rafael del Pozo deberá hacer algo al respecto y la sanción debe ser severa, ejemplar y pública.